Putin nuevamente está manipulando al mundo y te voy a mostrar cinco estrategias que está usando justamente para manipular, para dejar que todo el mundo no entienda lo que está pasando y seguir con una amenaza a la humanidad. Déjame te muestre estas cinco estrategias que está usando para que puedas ver y puedas entender más cómo hay gente que manipula abiertamente. El primero es la ventaja territorial, se llama en este tipo de manipulación, donde el espacio físico que tiene la persona es lo que está usando, tiene control. ¿Y qué lo está usando Putin? Está usando el espacio físico de Rusia sobre Ucrania. Entonces lo está usando, lo está mostrando, lo está desplegando tropas, está poniendo un montón de tropas, todo al costado. Quiere someter a Ucrania a que tenga ese miedo. Eso es lo que hace el manipulador. El manipulador inyecta miedo de distintos lados y la ventaja territorial, cuando vos vas a una reunión y te muestran que la persona tiene la ventaja territorial, se pone una silla más alta, entra y sale gente para interrumpirte. Generan ese tipo de cosas que indudablemente están en esa superioridad. Entonces tenemos que ver esa ventaja territorial que claramente lo está usando. Y no solo eso, sino que ustedes vieron cómo se fue y se unió con China. Estaba hablando también con Corea del Norte. Y Putin actúa como que no entiende. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo único que yo le pido es que no hagan esto. Pero no, está generando esa ventaja territorial. No te olvides, cuando alguien te hace ese tipo de manipulación y te juega con el lugar, dónde van a estar, dónde se van a reunir, qué silla ocupa él, qué silla ocupas vos. Otro ejemplo es, son abrumantes en los hechos y estadísticas que dan. ¿No es cierto? Son como que aquí en Estados Unidos se hacen bullying intelectual. ¿No es cierto? Te hacen bully, están tratando de darte información, darte mucha información que realmente es difícil de procesar, es difícil de entender. Y eso es lo que está haciendo justamente Putin. Putin está hablando de que en 1905, en 1900 esto, esto, que distintas cosas donde realmente son supuestos, son tratados, son mentiras. Son mentiras. Entonces está como confundiendo. ¿Por qué? Porque él sabe que no tiene nada legítimo para decir a Ucrania, che, no quiero que ustedes se unan con la OTAN. Cuando ellos pueden, Rusia va y se une con China, Rusia va y con Alemania, está haciendo un montón de negocios con Francia, con toda Europa. Pero ¿por qué no deja que Ucrania sea independiente y Ucrania haga lo que ellos quieren? Entonces vos te das cuenta que esos tratados, esas cosas, son datos que pocos conocen. Entonces esos datos que pocos conocen y dan hechos, dan estadísticas que pasó esto, que dice en la Constitución, en una parte de Ucrania, dice que ellos quieren volver a tomar esta parte de territorio, cosas que son difíciles y lo único que están haciendo es dar un sentido de superioridad, dar un sentido de que ellos conocen todos estos datos y tienen un montón de información que la gente común no la tiene y en realidad lo que están haciendo es claramente mintiéndonos a todos nosotros. No están mintiendo, están tratando de generar esa ventaja que el manipulador genera. El tercer punto que está usando Putin es las sorpresas negativas. Pues fíjate cómo pone tropas alrededor. Es una sorpresa del día de mañana, todas esas tropas alrededor de tu propio país, ¿no? Están en las fronteras. Entonces la gente se está con miedo en Ucrania. Después eso genera esas sorpresas negativas que es lo que hacen que el dinero se vaya. Como son los inversionistas. Estás invirtiendo cuando ves una cosa de estas que haces para inmediatamente. Entonces al pobre presidente, a la pobre economía de Ucrania la está afectando. Mucho la está afectando. Entonces vemos esas declaraciones malas que hace. Dicen, no, estas son mentiras. Nosotros no, nosotros queremos que ellos, nuestros intereses son que ellos hagan esto, esto y lo otro. Y sabemos que no es tan así. No, no, que vamos a invadir. No, es una mentira de Estados Unidos. Pero Ucrania no puede firmar el Tratado de la OTAN, del NATO, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quieren hacer que pierdas, quieren hacer que seas como un títere. Pobre Ucrania es como un títere. Dicen, no, no, porque este país, este otro, este otro están. Pero en realidad lo están usando a Ucrania para invadir Rusia. ¿Quién quiere invadir Rusia? ¿Quién quiere generar una guerra? Ahora, te das cuenta cómo está manipulando, cómo está cambiando, hace sorpresas negativas para debilitar a su oponente. El oponente es Ucrania y a través de Ucrania entra a la OTAN. Quiere hacer eso, quiere generar ese malestar. No te olvides que la mayor cantidad de gaseoductos que acaban de construir, todos que alimentan y que dan toda la energía a Europa, viene de Rusia. O sea que Rusia está en una situación de muchísimo control ahora. El cuarto punto es, cuando estás en una negociación y muchas veces se utilizan ventas, ese poco tiempo para decidir, te dan poco tiempo y dicen, no, bueno, ahora o nada. Y te van a decir, ¿por qué tengo que tener, porque construyen una venta en base a esto y te empujan y quieren que decidas? Eso es lo que está haciendo, continuamente está poniendo deadline, poniendo tiempos muy cortos a Ucrania. No, tiene que hacer, tiene que hacer lo otro. Cosas que confunden, le está poniendo tiempos cortos a Alemania, está poniendo a Estados Unidos y mañana hablamos. Se pone y lo va manejando de lo que quiere es que se rompan, que te quiebres y que enseguida estés vallas y sedas. Lo que está buscando claramente es que se ceden en pequeñas partes de estos acuerdos, ceden y que todo el mundo termine confundido y dice, bueno, listo, no firmemos el OTAN. Ese poco tiempo, acuérdate, cuando te dan poco tiempo, cuando te dicen eso, lo que está haciendo la persona está tratando de generar tensión, está tratando de generar que haya control, que veas que hay ese control. Y tenemos que buscar, tenemos que darnos cuenta de que ese juego, esa manipulación, tenemos que darle vuelta, decir, bueno, ese es tu tiempo, esos son tus tiempos, esa es la tensión, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Poco tiempo, ¿no? Hay que decidir, hay que decidir y ellos se empujan. Y el quinto punto es cómo está juzgando y cómo está criticando a Ucrania. Lo está usando a Ucrania, dice Ucrania es un títere, en realidad toda la OTAN es un títere, el que está por detrás es Estados Unidos, el que realmente maneja estos Estados Unidos. Y lo que está haciendo es juzgando y criticando a todos los otros integrantes, que obviamente se van a sentir mal, no les va a gustar ese tipo de trato. Entonces, están haciendo que esté ridículo, que esté marginado, están haciendo que genere todos esos malestares y de ahí están ganando terreno. Y de ahí van manipulando y van buscando. ¿Por qué? Porque juzga y critica abiertamente. Juzga y critica al presidente de Francia, juzga y critica, y a la vez está arreglando y está reuniéndose con China, con Corea del Norte, con distintos otros países, como para demostrarles, ah, ustedes no están de acuerdo conmigo, bueno, mira, yo tengo esto y puedo hacer esto. Algo que en realidad, ¿por qué no, si el problema es con Ucrania, por qué no se sienten con Ucrania? ¿Por qué no terminan las negociaciones? ¿Por qué no se arreglan en forma? Y no matemos a gente, poneme acá, ¿estás de acuerdo con que se mate a gente? ¿Estás de acuerdo con que gente vaya a la guerra? Vamos, seguime, mira este otro video. Muchas gracias.